El nombre completo y la representación que tiene, gracias. Manuel de Jesús Cruz Espinoza, y soy asesor jurídico de la víctima. ¿Quién nos va a platicar, por favor? Bueno, en concreto es que el día de mañana, las 3 de la tarde, inicia el juicio del menor que fue lesionado por un arma de fuego, el calibre 45, que a él lo deja en silla de juega. Entonces, mañana empieza el juicio y la idea de esto es que tratemos de que se dicte una sentencia de condena, que se cumpla con la reparación del daño, pues aquí el papá hace un momento dice que no es irreparable eso, y la idea es esa, de que se dicte la sentencia, pues una máxima de la pena, y la reparación del daño, por efecto de que esta persona, pues no salga y no vuelva a tener un delito de esta naturaleza. ¿Quién nos pudiera platicar el contexto de lo que sucedió, cuándo sucedió, el menor de edad, cuántos años tiene? Ahorita tiene 13 años, pero cuando sucedieron los hechos tenía 11 años. Esta persona, tengo entendido que se encontraba en la calle, no quería dar, no se debió dar de expresismo por la cuestión del juicio, pero sí disparó, disparó en cuatro ocasiones, y una, sí, es una pistola del calibre 45, y con una sola bala penetró el carro y le pegó en la médula, en la médula. ¿En qué municipio sucedió? Aquí en Justa Gutiérrez, aquí en Justa Gutiérrez. ¿Hace dos años? Hace dos años, sí. Ok, ¿esta persona es funcionario o era funcionario? No, 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 es una persona común y corriente, pero, 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 este, pero estaba, estaba en estado de brevaje, y, y, este, y portaba un arma de 45 con dos cargadores abastecidos y 37 tiros más. ¿Y cómo ha sido todo este proceso durante estos dos años? Mire, a mí únicamente me contrataron para el asesoramiento del juicio, yo voy a colaborar con el, con el laboro que llevo todo el juicio. Este, el, el, lo que pasó antes, pues no, no, no lo sé, sin embargo, este, está integrada debidamente la carpeta de la investigación, hubo un cambio de fiscal, la fiscal, pues, sí estaba, se ve que está muy comprometida porque está trabajando bien, y, este, voy a apoyar a mi compañero abogado para el juicio. Lo que se quiere es un castigo ejemplar. Sí, claro, claro, o sea, nosotros lo que, lo que pretendemos es un juicio de condena y una reparación de abogados. Sabemos perfectamente como abogados que él tiene defensa, ¿no? Entonces, el abogado va a hacer también su trabajo, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponda para el efecto de que, de que nosotros nos demos la, 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 la... El abogado se encuentra preso, ¿verdad? Sí, está preso, él, él, él estuvo, este, lleva dos años, llevado de su libertad, con motivo de estos hechos. ¿En dónde se encuentra preso? ¿Qué confesó? ¿Qué confesó? El presunto responsable, ¿cuál fue su confesión? ¿Qué fue lo que dijo? No, 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 no. Recorrió a los hechos. Sí, bueno, él, 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 el único que argumentó, este, es de que no se acuerda de nada, ¿sí? Es lo único que él ha manifestado. Sin embargo, pues, vamos a deshogar todas las, vamos a deshogar todas las pruebas, tanto las que nosotros ofrecimos, como las que ofreció él. Y, este, pero ahora sí que, que, este, por cuestiones de, pues, por cuestiones de técnica o alguna cosa así, nosotros tenemos que estar vigilantes de esto. ¿Es policía? No, tengo entendido que no. ¿El arma tenía permiso? No, no, de hecho, fíjese que, de hecho, fíjese que, en ese sentido, yo me intercambio que aún ha hecho el escenario del bloque del arma para la, para la Secretaría General de la República, que esto es otro delito, como que es un arma de fuego sin licencia, por los cartuchos que tenía, tenía muchos, muchos, este, tenía dos cargadores abastecidos y 37 kilos más. Entonces, ahí hay portación de arma. ¿Esto lo creía dónde? Él estaba, venía, salía de un negocio de ahí. No, él andaba por ahí caminando, él andaba por ahí caminando, y de pronto, y de pronto, él dispara a la señora que iba manejando, y el niño iba en la parte de atrás, y fue el que. Esos, esos hechos, a la pregunta que muy amablemente nos hace César, esos hechos ocurren porque él se presenta en la cafetería Olala a molestar a algunos comensales de ahí. No sabemos qué pasa y qué denote la agresión, pero hasta donde sabemos, él baja la escalera. Bajan los hijos de la señora, la novia y el hijo mayor, bajan la escalera, y este señor, este sujeto, los va, los va persiguiendo hacia la camioneta. Ellos, al ver lo que vienen, se suben por el otro lado, no por la puerta que da, por la cortezuela que da la calle, pasan al menor atrás de la mamá, y el tipo se asoma dos veces a la camioneta, y se identifican plena. Luego entonces, algo detona la agresión, se arranca la señora. No les puedo yo comentar nada más porque mañana esto es parte del juicio oral. Lo que sí les quiero decir es que nosotros consideramos, junto con el licenciado Manuel Cruz, Manuel de Jesús, consideramos que tenemos, y se cuentan, con todos los elementos, con todos los elementos sin ninguna duda, para poder llevar este asunto a un buen término, y que sentencien a la pena mayor, que es lo que vamos, eso sí lo vamos a solucionar. Como está el pequeño. Mira, mi amigo César, este, mi niño, en ese momento...